El 21 de marzo se celebra a María Francisca de las Cinco Llagas. Su nombre era Ana María Gallo y nació en Nápoles, Italia, en 1715. Ingresó a la orden terciaria franciscana y tomó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas. Se le considera mística porque, mientras estaba en oración, entraba en éxtasis. Tuvo varias visiones y gracias a ellas libró a varias personas de diversos males. Entre estas visiones anunció las persecuciones que sufriría la iglesia durante la Revolución Francesa. En un momento de éxtasis le aparecieron las collagas o heridas de Jesús en su cuerpo. Falleció en 1791.